Muy buenos días. Hoy en la clase de matemática tenemos un lecto de la escritura de cantidades con números naturales y decimales. Vamos a hacer un poquito de recuerdo con la clasificación de los números. Algunas de las tantas clasificaciones que tienen los números es que se clasifican en naturales y decimales. Los naturales y decimales también tienen otra clasificación que es orden y clase. Los números naturales y decimales en la parte del orden se clasifican en unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, etc. Y los decimales se clasifican en décimas, centésimas y milísimas. Para nosotros leer y escribir en letras cantidades vamos a grupar primeramente los números. Es decir, vamos a comenzar por el último, de derecha a izquierda, empezando por la unidad. Entonces vamos a grupar en este ejemplo, ¿verdad? los números de tres en tres. Y para leerlo, vamos a leerlo de izquierda a derecha, por grupo. El número o la cantidad, ¿verdad? En grupo con su clase. En este caso vamos a leer esta cantidad que tenemos acá. Tenemos un millón, veinte millardos, cien millones, doscientos mil, tres unidades, con cincuenta y siete milésimas. ¿Ok? Recuerden que vamos a grupar primeramente de tres en tres, comenzando por el último número, es decir, por la unidad, y hasta llegar hasta el primer número. Luego vamos a leer de izquierda a derecha, por grupo, seguidamente de su clase. Repito, un millón, un millón, veinte millardos, cien millones, doscientos mil, tres unidades, con, vamos con los decimales, cincuenta y siete milésimas. Bien, chicos, espero que les ayude esta explicación. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!